Buenas, hoy voy a probar esta boquilla, una Ted Klum Acoustimax Amber del número 6 que me he traído de Saxon. Si ya conocéis esta marca me diréis la Ted Klum Acoustimax es de bonita y esta es de vidrio. No, esta no es de vidrio, de vidrio son por ejemplo las Pomarico. Y aunque la hayan denominado Amber, Amber en español, no es de este material, no es de esta resina sino que es de un material denominado polisulfona. ¿Y qué es la polisulfona? Pues es un material termoplástico que se utiliza en procesos muy específicos como por ejemplo lo utiliza la NASA para componentes que tienen que ir al espacio. ¿Y por qué lo utiliza Ted Klum para fabricar boquillas? Pues por ejemplo, por esto. Y también por esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero además el señor Ted Klum nos dice que este material nos da una mayor resonancia. Lo de la dureza y la resistencia no lo voy a probar aquí, ya lo habéis visto, pero lo que vamos a oír es el otro aspecto, la resonancia, cómo suena esta boquilla. Y lo voy a hacer con esta otra boquilla, la Van Doren V16 S Plus del número 6. Ambas son de la misma apertura. El diseño de esta Acoustimax es igual que el diseño de las otras que están hechas con Ebonita. Podemos ver que tiene un poco de bafle y luego baja la cámara. A diferencia de la Van Doren que la cámara baja directamente desde la punta. La Amber nos viene con esta abrazadera niquelada y también nos trae un capuchón. Las pruebas las haré con esta misma abrazadera con las dos boquillas y una caña San Antonio del 2,5. El orden, primero Ted Klum, luego Van Doren. Empezamos con notas largas individuales para oír bien los timbres. Con notas largas individuales para oír bien los timbres. Música Ahora unas escalas pentatónicas. Música Música Para un contexto plenamente jazzístico, un tema de Charlie Parker. Música 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 Van Doren. Van Doren. Bien, ¿qué os ha parecido? A mí en general me ha gustado. Hace años tuve una Ted Klum de Bonita y me pareció con un timbre más brillante y más chillona que esta. Tiene cuerpo y está bien equilibrada. El sonido es homogéneo en toda su extensión. No se cierra en los agudos y en el subton tiene un buen desempeño. Aunque no lo he probado específicamente en el vídeo, tiene una buena proyección y facilidad para hacer el sobreagudo. Es espontánea pero no dispara tanto el sonido cuando queremos forzar el volumen. Ofrece un poco más de resistencia. Eso nos ayudará a tener un timbre estable pero le quitará un poco de flexibilidad. Por eso la veo más destinada hacia el jazz puro y duro que para otros estilos más cercanos a la fusión. Aunque Ted Klum nos dice que este material es muy caro, la verdad es que no se dispara excesivamente de precio comparándola con otras boquillas de la misma marca de Ted Klum. Otra boquilla en la lista de pruebas del canal. Espero vuestras opiniones aquí abajo. Mientras, como siempre, sed felices y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!